En Clínica Dávila me operé de un tumor en el cerebro de forma ambulatoria, sin dolor, y regresé a casa ese mismo día junto a mi familia. Todo esto gracias a su equipo de profesionales de primer nivel y a la moderna tecnología de neuroradiocirugía Gamma Knife Perfection, única en Chile. El Gamma Knife Perfection permite tratar patologías del cerebro sin necesidad de cirugía abierta y de forma ambulatoria. Se pueden tratar todo tipo de tumores, sin importar su profundidad y ubicación en el cerebro. Pueden ser malformaciones vasculares, tumores malignos y tumores benignos. El proceso comienza con anestesia local para poner un marco en la parte superior de la cabeza. De esta manera el cerebro se convierte en un plano cartesiano. Por medio de una resonancia magnética se planificará el tratamiento a realizar, ingresando los datos en el equipo. Poco después comienza el procedimiento, sin generar molestias ni dolores al paciente. Las 192 fuentes de rayos gamma convergen en un único punto con una precisión de 0,1 milímetros en la zona a tratar. Al finalizar el procedimiento, que duró unas dos horas, estuve consciente de todo. Luego me trasladaron a la sala de recuperación por un tiempo breve. El médico me dio de alta porque estaba todo bien. Y ese mismo día junto a mi familia me fui a mi casa. En Clínica Dávila ponemos al alcance de todos nuestros pacientes un equipo de médicos especialistas y tecnología de primer nivel. Clínica Dávila. La buena salud para todos.